Muy buenas tardes, bienvenidos a Cancha Abierta, les saluda Sara Flores. Entramos en materia deportiva. Este fin de semana ya se conocieron las finalistas del torneo Luis Amandes Pinosa y Memoria. Estas son reales, el I que eliminó a las actuales campeonas No Fear en el segundo juego del día domingo, mientras que las Jaguares de la One se definieron también el día de ayer ante la Leonas de la Alcaldía de Managua. Estas serán las finalistas y este fin de semana reencarán también esta final, que sería ganar dos juegos de tres. Escuchemos lo que nos dijeron los organizadores de este verano. Un año altamente satisfactorio. Estamos hablando de que tuvimos un crecimiento potencial de siete equipos. Pasamos de 11 a 18. Tuvimos juegos de Luis Amandas por primera vez en la Costa Caribe. Jugamos en Bodanza, jugamos en Puerto Cabezas. De hecho, el miércoles de esta semana fue el último juego en la Costa Caribe Norte, exactamente en Bodanza. También un crecimiento potencial de jugadoras, mucha calidad, mucho talento. Nosotros como comité organizador estamos muy satisfechos con el crecimiento cualitativo, cuantitativo y sobre todo por aportar en el desarrollo del balonceto femenino. Bueno, el balonceto femenino vio creciendo muchísimo y tiene que ver con la organización, con la gente que maneja la organización del torneo, los gerentes de los equipos, los entrenadores, los coaches y las chicas que han ido mejorando, a mi forma de verlo, todos los años van mejorando. Y juegan un básquet ya en esta etapa que es digno de verlo y comparado con el juego que juegan los padrones, yo creo que están cansados bastante en los últimos tres años. Así que, como dije, bien bonito el torneo, mucho progreso en la mayoría de las jugadoras y más progreso en términos generales de todos los que trabajan por el bien del balonceto, en este caso del balonceto femenino. Un esfuerzo enorme que se está haciendo por parte de la alcaldía de Managua, un evento donde 18 equipos están disputando, esto le viene a dar un lanzamiento enorme al balonceto femenino. Este torneo ha venido creciendo año con año, llegando a una cifra récord de participación de equipo y de atleta. Prácticamente es la plataforma más importante que existe en el país para fomentar y desarrollar el balonceto femenino de cara a las futuras elecciones nacionales que se vienen para los eventos internacionales de este y del próximo año. Ahorita a nosotros como país no nos debe importar tanto el resultado, sino que hay niñas de 14 años, de 13 años, de 15 años que ya están comenzando a tener este roce nacional y que eso les va a permitir a ellas un desarrollo enorme para ellas como atleta y que todos los equipos a la vez tienen entrenadores de alto nivel y que puedan irlas formando el entrenamiento, la preparación y el roce en los torneos nacionales de este nivel le van a dar el desarrollo a las nuevas atletas.